Bueno, vamos a continuar, gracias a todos ustedes por acompañarnos, recuerden que todos los días de lunes a viernes estamos por KW Televisión, canal 236, a través de CableMás y todas las demás compañías de cable, pues, en otro, en otro número, qué número, sé, ¿no? Bueno, es que varía, pero hay que recordarles que a través de las redes sociales le estamos indicando dónde nos puede estar localizando en televisión. Y también en La Mexicana, por radio, a las 3 de la tarde, 3 a 4 de la tarde, ahí también estamos. Bueno, vamos a continuar, les comento que la dirigencia nacional del PRD condenó el asesinato de Aide Nava González, quien era precandidata a la alcaldía de Agüecuetzingo, Guerrero, y demandó que su muerte, como la de toda víctima de la violencia que persiste en varias regiones del país, no debe quedar impune. Y el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, también se refirió al clima que se está viviendo de violencia en Guerrero, y dijo que ve enormes dificultades para que se lleven a cabo las elecciones, pues los activistas de la CETEC se han convertido en desestabilizadores sociales, y consideró que el gobierno federal debe investigar si este grupo tiene vínculos con la guerrilla. Hay enormes dificultades de inestabilidad social, de seguridad pública, de credibilidad de la gente sobre lo que es el ejercicio de la autoridad, no se ha empezado a resolver nada en Guerrero, está todo igual, y tenemos elecciones el 7 de junio, y donde tendrán que emerger si es que hay una posición de la autoridad muy clara, autoridades con legitimidad. Hoy veo enormes dificultades, hay que construir las condiciones para que haya un proceso que dé autoridades legítimas. Bien, para continuar les comento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el reglamento para la designación y la remoción de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales en los 13 estados que no celebrarán comicios este año, esto es en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Durango, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, en donde se elegirán a tres consejeras o consejeros para un periodo de tres años, tres más por seis años, y la o el consejero presidente que durará en el cargo siete años. Y el Instituto Nacional Electoral aprobó una bolsa de 23 millones 457 mil pesos para financiar los gastos de campaña del conjunto de candidatos independientes a diputados federales que alcancen su registro. Muy bien, para continuar déjeme y le comento que la panista Margarita Zavala afirmó que en su trayectoria política bueno, pues ha encontrado que en esas actividades la mujer se juega la vida, además de que su presencia en el entorno del servicio público, la colega en situación muy vulnerable. Zavala participó en el foro que se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, en un panel que compartió con la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega. Y bueno, en un hecho sorpresivo, el Instituto Electoral del Distrito Federal solicitó al gobierno capitalino que pues le mandó una solicitud para que el Centro de Control de Confianza de la Administración Local sea utilizado para evaluar a los candidatos a puestos de elección popular. Mientras exhibirse el reparto de tarjetas de descuento por parte del Partido Verde Ecologista, el Instituto Nacional Electoral de Nuevo León anticipó que habrá una sanción económica por este hecho, la cual se definirá en el seno del Consejo General. Bueno, el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pronunció que se invitará a la campaña de ese instituto político en Michoacán al exlíder nacional, bueno, el exlíder moral del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¡Gracias!